¡Suscríbete al canal! Que nos ubica muy bien, no solamente en Monón, sino también que hemos hecho un aporte importante a lo que la provincia necesitaba. ¿Superó las expectativas? Siempre fuimos muy cautelosos en cuanto a decir algún resultado. Esperábamos, por supuesto, una mejora. Esperábamos una mejora parecida a lo que obtuvimos. Y no era ninguna encuesta ni nada, simplemente lo que levantábamos de la calle. En cada uno de los timbreos, con los equipos en la calle, la respuesta de la gente siempre ha sido muy muy buena. Cada vez que nos abrían la puerta y nos contaban lo que les sucedía, lo que necesitaban o cómo le estábamos resolviendo alguna situación. Y bueno, eso de alguna manera nos mostraba que la cosa venía bien. ¿Cuáles creen que fueron las razones de esta brecha aún mayor que en Las Paz? Tiene que ver con el acercamiento al vecino y la forma de hacer las cosas. En Morón se hicieron más obras que en estos últimos dos años, más obras que en los últimos dos o tres años. Y en algunos casos más importantes que los últimos 16. Estuvimos, implementamos algunos proyectos, pusimos en marcha, que tenían 40 o 50 años. Como por ejemplo el pavimento de Cañada de Ruiz. Proyectos que eran del año 60, 65 y vecinos que estaban esperando desde aquel momento la obra. Hoy ya la ven y la ven materializada. Y ahora de verdad, con hormigón, que es apto para tránsito pesado, con paquetes estructurales bien conformados. Si no, calles de cartón. Entonces creo que esas cosas son las que nuestros vecinos ven. Que se pueden hacer las cosas distinto, que se puede cambiar. Y ahí nos fueron a apoyar el domingo. Morón fue uno de los tres distritos que más votos se llevó, ¿verdad? Morón fue uno de los tres distritos del Conurbano que mejor performance tuvo, mejor diferencia tuvo respecto del segundo. Los primeros fueron San Isidro, Vicente López y Morón es el que obtuvo el tercer puesto en estas elecciones. ¿Y en esta oportunidad hubo mayor cantidad de votantes que fueron a las urnas? Sí, sí. La cantidad de personas que se acercaron, de electores que se acercaron a votar en Morón, está por encima del 78%, que es un muy buen número teniendo en cuenta el estado de los padrones y, bueno, por supuesto hay gente que todavía falta que vaya, que se acerque a votar, pero se ha acercado muchísima gente. ¿Cómo fue la jornada en el distrito? La jornada comenzó en tiempo, comenzó horario. En el distrito hubo una sola situación de demora nomás en una escuela, una escuela de extranjeros, una mesa de extranjeros, pero después el resto del distrito se llevó a cabo, por suerte, en paz, en orden, comenzaron todos en tiempo. Después el escrutinio también fue también un escrutinio muy tranquilo, mucho más sencillo que el de las pasos. Sí, 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 por supuesto, por la cantidad de boletas que teníamos, pero la jornada fue muy muy buena. ¿Habían hecho sondeos o encuestas aquí a nivel local? No, era lo que te comentaba antes, no se hicieron, los números que manejábamos eran números que por ahí tenía la provincia a nivel nacional y lo que sí levantamos y que para nosotros tiene un valor enorme, lo que el vecino nos dice y nos cuenta. Entonces eso la verdad que le da al equipo un termómetro que es importante. ¿Cuál será el primer tema en su agenda cuando asuma como concejal? Poner en marcha todo aquello que no se pudo poner durante estos últimos dos años por alguna cuestión de mezquindad o de pulseada política dentro del consejo. Me parece que va a ser poner de nuevo en discusión todos esos proyectos que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los vecinos. Va a pasar por ahí la discusión y bueno, lo que esté pendiente es lo primero que vamos a estar trabajando en el consejo con el equipo. ¿Cómo va a capitalizar Tagleferro este triunfo contundente? A ver, hoy Ramiro la verdad que se ha conformado como un conductor del espacio, no solamente por lo que le sucede en Morón, sino también en los municipios vecinos. En Itusengó la verdad que el resultado ha sido muy muy bueno, de hecho se ha de alguna manera desbancado a esta hegemonía que tenía descalzo de tantos años. Y hoy lo tenemos a Gabriel Posuto como primer candidato a concejal ya electo y con una muy buena performance y superándolo por cerca de seis puntos. Lo mismo pasó en Urlingam, donde también era gobernado por otro espacio y también a Lucas Delfino le ha ido muy muy bien. O sea que de alguna manera Ramiro es el conformador, el armador de estos equipos que exceden al territorio de Morón. En Morón entraron seis concejales, vamos a recordar los nombres para conocerlos. Sí, en Morón estamos, bueno, Leandro Gertemendi y yo, después está Judith Windecker, Nicolás Canario, Emiliano Catena, María Eugenia Abrisi y una concejal que renueva que es Vanessa Sosa. ¿Y cómo será el trabajo en equipo en el bloque? Ahora vamos a hacer doce, imagino que vamos a estar distribuidos en las distintas comisiones que existen dentro del consejo. Y el trabajo va a ser como el que hacemos hoy en el Ejecutivo, es trabajo en equipo, discutir mucho, discutir fuerte, porque me parece que de ahí salen buenos proyectos. Y vamos a trabajar de esa forma y por supuesto siempre pensando en lo que el vecino necesita. ¿Vas a seguir haciendo timbreos? Sí, por supuesto, eso es, la verdad que es de las actividades una de las más lindas que tiene esto. Yo que soy nuevo en la política, tengo apenas dos años que me sumé a la gestión y la verdad que es una parte tal vez la más linda que tiene esto de estar en el espacio de Cambiemos, porque es una práctica habitual esto del timbreo. En campaña es cosa de todos los sábados, fuera de campaña lo llamamos gabinete móvil, que son ir y contar al vecino la gestión, no escuchar y relevar qué es lo que necesitan y la verdad que es una actividad muy enriquecedora. ¿Qué análisis hace de los resultados a nivel nacional? Con María Eugenia Vidal a la cabeza, porque ella se puso la campaña al hombro. Claramente con esta elección se termina de consolidar el cambio y la gente apoya y está a favor de esto que se inició en el 2015 en la provincia y en varios municipios y también, por supuesto, a nivel nacional. Pero la gente se da cuenta de que la cosa puede ser distinta, se puede hacer política de manera distinta, pensando en la gente y no en el beneficio personal. Me parece que ese es el gran cambio y que la gente lo notó. ¿Y Macri cómo se posiciona? Macri está muy bien. Uno lo ve, parte de los resultados que uno logra en cada territorio, dentro del conurbano o en el resto de la provincia y a nivel nacional, los resultados son muy buenos. Y parte de dar vuelta a algunos municipios, a algunos territorios que pasaron a manos de Cambiemos, claramente es el resultado de un equipo, que es nación, provincia y los que están trabajando en el territorio, sean o no gobiernan el municipio. ¿Qué lectura hace de lo que pasó en San Luis? Ahí la verdad que no me detuve a pensar fuerte en la situación de San Luis, pero bueno, es cuestión de esperar un tiempo más. Bueno, muchas gracias y otra vez felicitaciones. Gracias a vos. Gracias por venir y bueno, buen comienzo como concejal. Bueno, muchas gracias. Hacemos la primera pausa, ya volvemos.